He seguido por la suerte de mi destino inplacable Yo siento que al alejarme del pago de mis quereres Una tristeza me hiere, muriendo en el corazón Al decirte mi canción, adiós ciudad de Mercedes Ojalá pueda muy pronto de nuevo volverte a ver Y para siempre tener la dicha de tus placeres Pero si el destino quiere que sufra como varón Te digo de corazón, adiós ciudad de Mercedes Mi último pensamiento, te dedico en la partida Por la queja más sentida, que lanzar el alma puede Adiós digo a tus mujeres, y a tus recuerdos queridos Repetiendo entre suspiros, adiós ciudad de Mercedes Lejos de mis pagos, quedó el recuerdo De unos ojazos, que eran mi pasión Y su mirada, eran hechizos Dejó a mi alma, cena de dolor Morenita de esos pagos, eras reina del lugar Hoy mi alma, que te extraña, hasta a ti quiere llegar Cien tigueras de mi vida, la estancia de mi pesar Prefiero que me murieras, y hasta a ti no he de llegar A la estancia, cien tigueras, van mis recuerdos de amor Evocando aquel paisaje, donde no habito el dolor En una tarde de otoño, volveré con mi cantar Para quedarme en el tiempo, que nunca pude olvidar Volveré algún día, morenita mía A cantarte alegre, mis versos de amor Brillará de nuevo, toda mi esperanza Será tuyo entonces, mi corazón Morenita de esos pagos, eras reina del lugar Hoy mi alma, que te extraña, hasta a ti quiere llegar La estancia de mi vida, la estancia de mi pesar Prefiero que me murieras, y hasta a ti no he de llegar